Y quiero pujar por una de las... de lo que donaron ahí recién. Ya, perfecto. Emanuel. ¿Por cuál de las cosas quiere pujar, presidente? ¿Por cuál? Esa gabardina. Ah, le gustó la chaqueta de cuero. Sí, tenemos que empezar a... ¿Cómo está? Vamos con esa primera postura. Y Yajo, diga cuál es la primera postura. ¿Se la quiere probar? Sí. Eso sería genial. Eso se lo puede hacer, cierto. Se la traemos. Mauricio, trae la chaqueta de Emanuel. Porque yo a usted lo he visto con pantalones de cuero. ¿Con pantalones de cuero? Sí. A lo John Travolta. Ah, no. Era José Antonio Neme cuando la entrevistamos una vez y usted le tiró una talla. Eso fue. ¿Se acuerda cuando le tiró una talla? Me confundiste con José Antonio Neme. No, jamás. Algo nos pareció. Jamás. Está la chaqueta. Ahí viene. Ahí viene. ¿Y cuánto va a su gastar, presidente? ¿Con cuánto comenzamos? ¿Con cuánto partimos? Dejar como me queda. A ver. Sí. Vamos a ver. Voy a probarla. Dale, Mauro. Larga, sí. Vamos. Ahí, presidente. Yo creo que le va a quedar bien. ¡Qué perfecto! Estupendo. Muy bueno, estupendo. 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 Estupendo estilo. Era para usted, presidente. Los ministros que levanten ahí la... Yo parto... Sí, los ministros, ¿qué dicen? ¿En cuánto vamos a comenzar, presidente? No sé muy bien de rango, pero... Es que, espere, esto es de cuero de verdad. Esto es de cuero de verdad. Sí, pues. Entonces... O sea, es de un animalito. Miren las terminaciones. Claro. No, y además con historia. Tremenda historia, Diana. Presidente. Pero es más caro el cuero de verdad, por eso le digo. Entonces... Y huele a Manuel. Huele a Manuel. Sí. Ahí está. Ahí sigue... Ahí sigue... Paula, Paula, qué opinas. Esto es democrático y algo le están diciendo a ella. A lo mejor... Sugieren alguna cifra. Partamos con un palito. Un palito. Un palito. Un palito. Espectacular. Bien, bien. Muy bien. Buenísimo. Buenísimo. Avísenme cómo me va. Ya, le avisamos cómo le va. Excelente forma de partir la subasta, presidente. Se lució. Presidente, fuerte aplauso para nuestro presidente, Gabriel Boric. Y que comienza con la subasta y, por supuesto, también con esta donación del presidente, también como lo veíamos, como voluntario de Teletón. Y estas primeras palabras que son tan importantes en esta jornada, me quería apreciar. Sí, y dándole ejemplo, porque ustedes saben que esta Teletón la hacemos entre todos. Y el presidente, además, conoció el trabajo que se hace en los institutos, conoció a los niños. Saben cómo las familias también han salido adelante y ese acompañamiento es fundamental. Por eso, con este nuevo voluntario, el presidente Gabriel Boric, que está donando también. Así es. Iniciamos la subasta. Iniciamos la subasta, iniciamos las donaciones, también. Pero tenemos una noche larga, maravillosa, 27 horas, que queremos que ustedes nos acompañen. Vamos a seguir. Para eso ya está. Nuestra querida Karen Dogenweiler y Diana Boloco. Gracias, queridos amigos y compañeros. Gran momento que vivimos con el presidente. Ya tiene un millón de pesos esa chaqueta. Vamos a ver si sube. Vamos a ver si sube.